Vámonos con el resumen de este gran encuentro. Y todo se definió en la primera entrada. Jowley Chacín, que lamentablemente carga con la derrota. Así es el béisbol. No merecía perder Chacín, pero él es el que cae en este duelazo de picheo. Todo, todo el picheo de Zaraperos cumplió. El relevo estuvo formidable. Obviamente cumplió uno de los mejores picheos en la liga hoy día. Como el de los tecos de los dos Laredos. Con la victoria para el abridor Emilio Vargas. El salvamento para Arnoldo Hernández. Un dramático encuentro con un final de película. Zaraperos tuvo oportunidades. Vean qué jugada esta de Cabe Lamas en la intermedia. Digna para un póster. El relevo efectivo de Fernando Abada, al igual que el de sus compañeros. Iban retirando bateadores uno detrás de otro. Todos los pitchers. Zaraperos llegó a tener en cuatro ocasiones la carrera del empate. Pero no pudo caer ese batazo. A la hora cero. De 0-4. Zaraperos con gente en posición de anotar el día de hoy. Eso marcó la diferencia. Pero porque hubo mucho picheo en frente. Fernando Villegas paraba a la gente de sus asientos con este 2-bay. Con este extra base. Banda contraria en la novena. Se ponchaba Germinator. Parecía un batazo que llevaba más Bonifacio. Se elevó mucho la pelota. Acá. He�� laser.